a la mesa editorial de Sin Censura. Vamos a ver en qué va esta circunstancia, en medio de las tendencias, las muy marcadas líneas que existen en los medios de comunicación corporativos. Estirar mucho el agua a don David, pero fíjese, no sé si tenga por ahí don David el arresto al que se enfrentó una de las candidatas presidenciales de los Estados Unidos. Mira, efectivamente, Estados Unidos tiene un sistema bipartidista y o gana el Partido Demócrata o gana el Partido Republicano en las elecciones. Nunca ha sido distinto. Siempre ha sido o el Partido Republicano, que en algún momento se llamaba The Wicks, o el Partido Demócrata, pero no es que de pronto tengamos ahí un independiente. A lo mejor en su momento pues lo consiguió, consiguió ser casi un poquitito Ross Peró, pero hasta ahí, en estos momentos, hay varios candidatos independientes como Robert Kennedy y una candidata que pues representa al Partido Verde desde hace ya varios años, la señora Jill Stein, quien, eso no me lo va a creer, pero fue detenida después de que un policía la agrediera con una, no te lo va a ver, con una bicicleta, detuvieron a la doctora Jill Stein, quien por cierto, miren, es judía y es una de estas judías y judíos que en los cientos de miles salen a las calles para protestar el genocidio a manos del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas que se unieron a los estudiantes este fin de semana en contra de ese genocidio y que fueron reprimidos duramente por la policía. Veamos cómo arrestan a la doctora Jill Stein, candidata a la presidencia en los Estados Unidos. Imagina que hubieran detenido a Xochitl Galvez acá en Estados Unidos, allá en México. ¿Se imaginan el horror que hubiera sentido el Departamento de Estado y la serie de llamas, de condenas que hubieran habido por parte del Departamento de Estado? Esa es la doctora Jill Stein detenida después de que un policía la agrediera con una bicicleta. La liberarían horas más tarde en una entrevista. Daría a conocer que la arrestaron aproximadamente a las 7 de la noche hora local ahí de San Luis donde estaba ya protestando. que la estarían liberando a la una de la mañana del día siguiente. ¿No? Esto, le digo, aumentaron la cantidad de protestas por la guerra en Gaza en varios campus universitarios en toda la Unión Americana y se plantea que van al momento 900 detenidos, pero esas son las cifras oficiales de los medios corporativos y chayoteriles que para nada están hablando de, por ejemplo, el arresto de la doctora Jill Stein, candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Tome nota, por favor, como no están hablando de este incidente sumamente aterrador, un grupo de supremacistas blancos marcharon en Charleston, West Virginia, en Virginia del Oeste, mientras alrededor de toda la Unión Americana de todos los Estados Unidos, se pudo ver esta represión policial con golpes, detenciones a maestros, alumnos y a personas en lo general que protestan en contra de la guerra, que están pidiendo la paz. En West Virginia, en Virginia del Oeste, en la ciudad de Charleston, un grupo de encapuchados, uniformados, salieron a marchar con consignas racistas y de supremacismo blanco. Estos sujetos, mire, pues ya fueron identificados, se trata de un grupo que deriva de otra bandilla, de otras pandillas de fascistas que andan por toda la Unión Americana y llevan el nombre, no le voy a decir cómo se llaman estos infames, a ver si donde bien puede buscar su foto, las imágenes son aterradoras, se identifican como Patriot Front, el frente patriótico y el Southern Poverty Law Center, ya sabe, este organismo que se dedica a exhibir y a clasificar a grupos de odio, dice que efectivamente se trata de un grupo de odio de nacionalistas blancos que deriva de una pandilla fascista llamada Vanguard America y bueno, tienen ideas muy feas, salieron ahí a marchar, mire nada más, con sus banderas con sus máscaras uniformados, el único que no trae máscara es el líder, el líder de esta agrupación, pero mire, estos cuates creen que Estados Unidos solamente le pertenece a los blancos, a los caucásicos, anoche que estaba redactando mi columna para el periódico Angelino La Opinión, estaba revisando un poco más de información sobre este grupo y ahí en el Southern Party Law Center los clasifican, le digo, como un grupo de odio y los citan, hay un manifiesto que tiene este grupo en el que, mire, escuche esto, lo que dicen estos cabrones, dice, un africano, por ejemplo, pudo haber vivido, trabajado e incluso haber sido clasificado como ciudadano de los Estados Unidos por siglos, pero no es estadounidense, es como prefiere ser etiquetado un africano de Estados Unidos, la misma regla se aplica a otros que no pertenecen al linaje fundador de nuestro pueblo, o sea, se refiere a nosotros los mexicanos, a cualquiera que no sea blanco, pues, ¿no? Así como a aquellos que no comparten el inconsciente común que impregna toda nuestra gran civilización y la diáspora europea. Eso es lo que piensan estos cabrones y mire, no hubo un policía, un solo policía que les preguntara nada, mientras en todo Estados Unidos los policías están madreando muchachitas, jóvenes, estudiantes que están marchando por la paz, que piden un cese al fuego, que piden que acabe el genocidio, ahí en Charleston, West Virginia, Virginia del Oeste, marcharon estos infames y ni quien les dijera nada, pues, ese es Estados Unidos, que vea. Por cierto que supuestamente ocurrió, así como ocurrió una llamada entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, habría ocurrido una llamada entre el presidente Biden y el genocidio en jefe del Estado de Israel, Benjamín Etanyahu, quienes supuestamente habrían platicado ante la presión que existe para acordar ya un cese al fuego, ¿no? Y mire, en noticias más cercanas a México, pues, antes del debate, Xochitl Galvez advirtió que no iba a ser educada y no sé qué, ¿no? Pero bueno, en primer lugar ha demostrado ampliamente que no es una persona educada, a ver si nos puede poner por ahí la declaración, David, y en segundo, ya lo va a ver usted, fue todo un fiasco su participación en el debate, pero esto fue lo que advirtió o lo que amenazó, no voy a ser educada, yo cuando escuchaba estas declaraciones dije, pues, ¿cuándo has sido educada Xochitl Galvez? En este segundo debate no voy a ser una mujer educada, yo creo que me conduje con demasiada educación. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? El debate estuvo lleno de ataques, descalificaciones, como lo veo yo, se trataron de una serie de puñetazos a lo güey por parte de la candidata del PRI al revés, esta señora a la que le encanta la payasada, un verdadero acto circense con tres pistas, mientras la doctora Claudia Sheinbaum ni la pelaba, no la volteaba ni a ver. Y no sé si tenga las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum después del debate de don David, si las tiene, avíseme, porque, pues, la doctora habla de cómo es que se puede caer aún más bajo cuando se pierde la dignidad, como ocurrió en el caso de Xochitl Galvez, por su parte, Jorge Álvarez Maínez dijo que ya le están dando la vuelta al marcador y que, pues, podrían ya superar a Xochitl Galvez. Ayer, fíjese, cualquier persona que tuiteara que efectivamente Maínez ya le estaba ganando a Xochitl con sus declaraciones y que probablemente le iba a sobrepasar en las encuestas, de inmediato se metían los bots de Xochitl Galvez o de estas granjas de bots atacar y atacar a la persona que dijera eso, lo que exige, bueno, pues, esta circunstancia verdaderamente cuestionable. Lo que sí es que me gustaría muchísimo rescatar el momento en el que la doctora Claudia Sheinbaum pues exhibe cómo es que Xochitl Galvez no solamente tuvo una gestión muy, muy corrupta al frente de esta, pues, usted lo sabe, esta dependencia que se dedica a defender los derechos de los pueblos originarios, sino que se quedó callada ante la masacre de Atenco. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. La peor represión a un pueblo indígena, Salvador Atenco, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Y es ilegal, ¿eh? Ser funcionario público y tener contratos, es ilegal. Xochitl Galvez la interrumpía para decirle, no, claro que no es ilegal, yo los puedo tener y cuál es el problema. Si no son, con ese mismo gobierno no pasa nada. Algo así dijo, pero fíjese, qué grueso es, ¿no? De cómo es que no metió ni un comentario siendo titular de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas ante esa, la masacre en San Salvador Atenco cuando Vicente Fox quería comprar a cinco pesos el metro cuadrado para construir ahí el aeropuerto de Texcoco. Asimismo, la doctora Claudia Sheinbaum habló de esos 5.1 o 5 millones y en mil mexicanos que salieron de la pobreza porque fíjese, durante el debate Xochitl mentía y mentía con que México no estaba apoyando a los pobres, con que la economía estaba muy mal y fue desmentida una y otra vez, pero en medida de lo posible porque en realidad como vi yo a la doctora Claudia Sheinbaum era más bien el cuestionamiento absoluto, más bien el ignorarla absolutamente y de pronto decir ándale pues te respondo a esto, nada más. Claro que sí, fíjense, en este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la cuarta transformación, ¿por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo, estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos, por primera vez en la historia, estamos o por primera vez desde 1982 estamos por debajo del 40% de población pobre y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad, fíjense, en la época de Calderón la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces, con la transformación la desigualdad ha disminuido a 17 veces, es decir, es un modelo distinto, antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo y con eso hay disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y algo fundamental, crecimiento económico y empleo. Efectivamente y así ha sido exhibido una y otra vez, son los datos que no pueden contrarrestar, pero fíjese, Xochitl caía una y otra vez, no solamente la doctora Claudia Sheinbaum estaría exhibiendo Xochitl Galvez durante el debate, también Jorge Álvarez Maínez le cuestiona a Xochitl Galvez si estaría de acuerdo con que los trabajadores pues obtengan una jornada de 40 horas a la semana, es decir, que trabajen cinco días a la semana, ocho horas al día, a lo que se busca, a lo que se aspira en estos momentos y la respuesta de Xochitl pues le quitó una vez más el voto de los trabajadores, mire una vez más ¿cómo ofende a la gente? ¿cómo se pone de lado de las élites? ¿cómo pierde miles, ¿qué digo miles? millones de votos con sus planteamientos de siempre? en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral y la doctora Claudia Sheinbaum como que se quería reír imagínense ahí trae su empisita esa colgante de siempre la doctora Sheinbaum como que se quiere reír y Xochitl Galvez diciendo que primero le preguntarían a los empresarios a ver si quieren que primero le darían la prioridad a los empresarios es mire de verdad como para pero ella sola se ella sola se fue muy muy lejos otra cosa que me llamó mucho la atención es y que me recordó a la a la secundaria fue el momento en el que Xochitl Galvez sale con la barrabasada de que ella utilizaría el lago de Texcoco para recolectar agua yo dije bueno pues que no está el lago de Texcoco en estos momentos ya seco como que lo va a utilizar pero de todas formas la respuesta que le da la doctora Claudia Sheinbaum es pero de de 10 a mí me dio la impresión de que esto salió del ronco pecho de las entrañas de una verdadera científica como es Sheinbaum a una verdadera ignorante como es Xochitl Galvez ahorita que le pongamos esto vamos a recordar también ese momento en el que Xochitl pues fue exhibida por una académica luego de regarla en una de nuestras de esas especies de comisiones ahí en el Senado pero primero escuchemos como la doctora Claudia Sheinbaum le dice a Xochitl que pues no pueden almacenar agua en Texcoco porque el agua de Texcoco es al lado bueno es alitre ese sitio entonces no se podría almacenar el agua y a mí yo me imaginé a mi salón de primero de secundaria cuando alguien la regaba y decía alguna barrabasada y todo se lee con el bueno más o menos así cuando fui jefa de gobierno invertí 50 mil millones de pesos en agua potable logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales que es lo que ocurrió que en los últimos tres años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Kutzamala pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la república no puede haber almacenamiento de agua en Texcoco Texcoco es al lado y todo a ver a Xochitl todos los niños secundaria para gritarle a Xochitl Xochitl ¿escuchaste? sí, mire hace algunos años Xochitl Galvez fue exhibida por una académica en una comisión en la que participó en el Senado la exhibe esta señora porque evidentemente Xochitl no tiene ni idea de las unidades de medición básicas pero ni idea siendo ingeniera esto del lago de Texcoco salitre salado del agua salada del lago de Texcoco seguramente provocó que despidieran a muchos de los que escriben este tipo de cosas pues ya nada no tiene ni idea de lo que está diciendo pues en otras palabras ¿cuál es el umbral de capacidad instalada a partir de la cual una central deja de ser generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala? deme su respuesta en kilowatts un megawatt mega es un prefijo no sé si usted sepa un prefijo de qué sistema bueno yo no la pregunta me va a preguntar tiene que saber que me va a preguntar es un prefijo del sistema internacional de unidades y eso lo tenemos en la física son 500 kilowatts pero se lo voy a explicar porque a lo mejor no lo sabe un mega un mega o sea yo no puedo seguir con esa señora o sea la verdad le estoy contestando mire o sea mire un mega no es que estoy contestando mi pregunta un mega equivale a por 10 a la 6 o sea un millón le estoy contestando si por eso un mega corresponde a uno por 10 a la 6 y un kilo es por 10 a la 3 entonces si estoy generando menos de 5 5 megawatts y la quiera en kilos son 5000 kilowatts no señora que cree que cree le voy a decir una cosa la persona que le hizo la respuesta no pues entonces usted está mal físicamente y técnicamente está mal en aquel entonces quedó muy mal Xochitl Galvez y le exhibieron como una ignorante bueno pues en el debate se puso con Sansón a las patadas una Sansón que mostró la corrupción de Xochitl con sus contratos miren nada más esta esta infamia que le hemos venido aquí documentando sin censura y que pues ignora nunca hablan de esto en los medios de comunicación corporativos ayer una serie de punch news de alertas de la aplicación de de del universal solamente mencionando en los golpeteos de Xochitl Galvez son pero tan obvios miren nada más lo que yo le preguntaría a la candidata de las mentiras es si ante el está mal está mal no sé como que se metió ahí el espíritu de Xochitl Galvez no don David hay que poner como la doctora Claudia Sheinbaum muestra la corrupción de Xochitl con sus contratos ese mero si lo tiene por ahí si no pues mire aquí se lo buscamos usted no batalle aquí mire suspendemos un poco en la conducción para buscárselo con mucho gusto déjeme ver aquí estamos si ya lo tiene si ya no lo tiene bueno pues ni hablar no pero es el déjeme le digo ahorita se lo ponemos es el Z2 don David el Z2 ya lo tiene adelante se recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua 17 contratos millonarios es decir cada vez que es servidora pública o funcionaria pública se sirve del poder público eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México de hecho la doctora Sheinbaum ante la serie de recriminaciones y mentiras difamaciones calumnias que extendía Xochitl Galvez esta señora a la que le encanta la payasada dijo claramente a ver señoras y señores aquí la corrupta es ella mire nada más aquí lo que yo le preguntaría a la candidata de las mentiras es si ante la evidencia de la corrupción de Rocío Nale propone que se investigue por eso en Veracruz va a ganar Pepe Yunes no quieren a una candidata corrupta ¿qué proyecto tienen también para las inversiones tanto públicas como privadas candidata Claudia Sheinbaum la única corrupta aquí es la candidata del PRI ese momento me solté la carcajada ahí no pero efectivamente mire no solamente quedó exhibida como una corrupta sino una vez más apostándole a la payasada constante verdaderamente parecía un acto circense el de Xochitl no sé si tenga don David el momento en el que se pone a hacer gestos así de que hasta le pone ahí que hablaba de verdad ella sí actuando como niña de secundaria mire nada más los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico con el tren interoceánico ahí va a haber distintas parques industriales uno de ellos por cierto de hidrógeno verde nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está mientras no la interrumpía con estupideces efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum llegaba con más propuestas con situaciones muy muy interesantes hoy sorprende que León Krause y Raimundo Riva Palacio ambos personajes que en su momento en el primer debate aseguraron que lo había perdido Xochitl Galvez sorprende y hasta cierto punto no digan que la que ganó el debate fue Xochitl Galvez ayer ayer que yo los leía y los escuchaba dije a picarones era plan con maña el que en el primer debate dijeran que había ganado Sheinbaum era para que en este tuvieran la credibilidad de la gente y dijeran oigan pues que en el primer debate dijimos que ganó Sheinbaum este lo ganó Xochitl Galvez no hombre que va a ganar nada de verdad fue una una tortura para el pueblo de México mira nada más lo que dice Raimundo Riva Palacio Xochitl Galvez pienso yo pero pero tengo que ganó ganó Xochitl Galvez creo que como en el anterior debate no hubo un knockout de nadie pero creo que ya ya se vio mucho mejor que en el primer debate y creo que descolocó varias veces a Claudia Sheinbaum y también pienso que Claudia Sheinbaum tuvo que hacer defensa del gobierno del presidente López Oll y eso la volvió vulnerable no pudo concentrarse en lo suyo y creo que ahí sí había flancos en los cuales yo no la vi pero para nada yo vi a una Claudia Sheinbaum que estaba a punto de carcajearse pitorrearse lo que decía Xochitl Galvez sí quiero decir que si cualquier cosa es de reconocer la conclusión de Jorge Álvarez Maínez mire este personaje de ninguna forma ha tenido algún tipo de impacto fue corrido en Xochimilco él dice que fue la gente de claro hombre fueron los estudiantes pero si hay algo rescatable es que respondió siempre a las preguntas de los del del público del pueblo de México y su conclusión fue muy sensible fue una carta que escribió su hijo y me pareció muy interesante no estoy diciendo que él sea el candidato no 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 estamos hablando del cuate que se puso pedo con la desgracia nacional Samuel García en un partido de fútbol y que salieron ahí echándose la chela y que nada más pues han estado ahí en el tiktok haciendo estupidez y media pero si algo hay que reconocerle a Maínez el debate fue esto es el único que le mandé de Jorge Álvarez Maínez don David que en la granja hayan más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso que los niños y niñas no sean pobres que todos puedan ir a la feria que todos tengan una casa calientita y fresquita esa es la visión de país de mi hijo Luciano de cinco años ser posible tú bueno ahí le cortaron no salió bien el clip pero bueno ahí invitan a a personajes que se reúnen con los directivos ahí del Universal y si usted revisa cómo está el Universal hoy en día se dará cuenta de la situación invitaron después del debate a la Secretaría General de Morena Citlaly Hernández y al saco de pus a Javier Lozano quien pues quedó exhibido una vez más como eso como el saco de pus es que no lo entiendes es que no lo entiendes la manera en la que ustedes hacen política ya no le gusta a la mayoría de la gente tú no tienes argumentos mira con todo respeto por eso te dicen saco de pus porque está te lo digo con todo respeto ¿tienes una hora? pues lo haces bueno a ver saco de pus saco de pus